¿Qué onda cracks de YouTube? ¿Cómo están? Ya se las saben, mi nombre es David Casas Y como ya lo vieron en el título, hoy vamos a aprendernos La Mujer Perfecta de Kurt Una canción que ya me habían pedido bastantísimo por el canal Y pues bueno, como siempre lo prometido desde ahora, hoy la traemos lo más similar posible a la canción original Espero que les guste desde luego y que les sirva, así que sin más rollo, ¡vamos a darle! Bien, para la canción muy sencilla, la canción va a estar afinada con una afinación normal, afinación estándar Y para el intro vamos a tocar lo siguiente, les voy a poner los tabs de cualquier modo aquí debajo De cualquier modo les voy a dejar aquí los tabs, no nos vamos a enrollar tanto en esta parte Y vamos a pasar ahora sí a la parte donde empieza a cantar Tendríamos que tocar lo siguiente, vamos a checarlo y ahorita lo explica El intro son básicamente cuatro, un total de cuatro acordes Los acordes que vamos a utilizar para esta parte va a ser un La En esta posición Vamos a bajar una cuerda y recorremos un traste hacia abajo Y sería un Do sostenido menor Recorremos otros dos trastes Un Si menor Y por último Un Mi De acuerdo, y la progresión es tal cual La, Do sostenido menor Si menor Y Mi El rasgueo que vamos a utilizar sería el siguiente Vamos a poner en este caso el acorde de La Tocamos bajeo Hacia abajo después Muteamos las cuerdas Y otra vez hacia abajo Vamos a repetirlo Y simplemente vamos a tocar ese rasgueo que sería Bajeo Abajo Muteado Abajo Dos veces En cada acorde Entonces empezaremos con el La Pasamos al Do sostenido menor Pasamos al Si menor Y por último A mi me gusta hacer como un arreglito para conectar con la siguiente repetición Que es Cuerda de sexta al aire Traste número dos Y regresamos a La De acuerdo Bien, eso sería la primera parte donde va a estar cantando Y de hecho también importantísimo que lo aprendamos bastante bien Ya que es exactamente la misma parte del coro Esta sería la segunda parte Para la última parte que sería el pre-coro Tendríamos que tocar lo siguiente Y tiene que quedar más o menos así Quiero que aparezca Y presumirte a mis amigos Como la primera Que me robó el corazón Y simplemente vamos a agregar algunos acordes Agregamos un Re Un Re menor Un Fa sostenido menor De acuerdo Y la progresión va a ser la siguiente Todo con el mismo rasguido Y quedaría así Re Pasamos a Mi Pasamos al La Ahí solamente lo tocamos Una vez Sin repetirlo Y lo pasamos después al Do sostenido menor E inmediatamente pasamos Al Fa Al Fa sostenido menor Regresamos a Re Re menor De acuerdo Esa sería la parte completa del pre-coro Vamos a tocarlo muy muy lento Para irle agarrando el ritmo Entonces sería Quiero que aparezca Y presumirte a mis amigos Como la primera Que me robó el corazón Y ahí entramos nuevamente A la parte del coro Déjame explicarte Que te quiero Que no te conozco Y no te tengo Déjame contarte Que te sueño La mujer perfecta para mí De acuerdo Y pues bueno En esa parte del coro Como les comentaba Vamos a repetir simplemente La parte del primer verso Y prácticamente con eso Ya con eso tendríamos Todas las partes de la canción Ya saben que si tienen alguna duda Me lo pueden dejar acá abajo En los comentarios Que absolutamente todos los comentarios Recibirán una respuesta a la brevedad Y de igual forma No olviden dejarme dedito arriba Si les gustó Y si les sirvió el video Dejarme acá abajo Sus peticiones también Y aquí también les voy a dejar Un botón Para que se puedan suscribir al canal Y no se pierdan ninguno De los videos Que vean subiendo cracks Entonces sin más choro Nos vemos en la próxima papus Hasta luego ¡Suscríbete!